Es una revisión que se está haciendo temporal. Miren, se pagaba muchísimo también por esos servicios. Voy a invitar a la oficial mayor de Hacienda que les dé a conocer los contratos por servicios de internet y de comunicación. Entonces, se están revisando contratos. ¿Cómo se tienen temores de que ya no se continúen con esos contratos si son onerosos? Pues entonces se difunde mucho diciendo se va a quedar la UNAM sin el servicio de internet. Imagínense, un centro de estudio sin… Es un poco lo de las medicinas, se van a quedar los niños sin las medicinas. Vamos a informar bien, o sea, nada de chantajes y hay que aguantar un poco también. Todo lo que resiste, apoya. Todo lo que resiste, apoya. No que a la primera salió una nota en ocho columnas en un periódico de que se apaga el internet por la austeridad y ya. Vean eso rápido, si no nos van a seguir criticando en los periódicos. No, véanlo con calma. Vean qué hay detrás. Además, ¿de parte de quién siempre hay que preguntarse eso? ¿De parte de quién? O sea, muchas veces es porque se venció un contrato y se está renovando, pero otras veces es porque quieren mantener privilegios en contratos y ya no se puede. ¡Gracias!